hola amigos de android 6 en el siguiente vídeo tutorial les voy a enseñar a cómo optimizar al máximo el gps de terminales samsung de la familia galaxy bueno en general vale para todos los terminales samsung sea o sea tengáis la rom que tengáis y la versión de android que tengáis yo lo voy a hacer en la última versión de android en jelly bean en la versión 4.1.1 pero vale para ics y para gingerbread o frollo lo primero que tendremos que hacer será instalarnos gps y el faster fix son dos aplicaciones que adjuntaremos aquí en el vídeo y en el post del blog de android 6 primero abriremos una vez descargadas las dos aplicaciones las instalaremos y lo primero que haremos será abrir el faster fix una vez abierto el faster fix aquí configuraremos el servidor por defecto que vamos a utilizar para coger los datos de los satélites clicaremos en la flechita y elegiremos el que más nos convenga a nuestra zona en mi caso será la de europa clicamos en go y como vemos se ha cambiado a europa ya podemos ir hacia atrás así una cosa que nos dicho que tenéis que tener el terminal roteado si no nos valdrá estas aplicaciones ahora clicamos en gps y clicamos en settings aquí viene por defecto tenemos que clicar en general settings y aquí veremos que por defecto viene en stand alone y nosotros lo cambiaremos vamos a ms base ahora salimos para atrás dos veces clicamos en delete gps y en tftest clicamos en start y esperamos a que coja satélites he empezado a coger satélites esta primera vez tarda un poco más de la cuenta pero después los coge muy rápidamente ya lo tenemos ahora daríamos a través ya estaría configurado perfectamente si abrimos cualquier aplicación que necesite el gps como el maps veremos como se conecta de seguida y de seguida nos da la posición ahí está posición fijada bien esto es todo espero les haya servido de ayuda y nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta luego